Agradecemos al secretario del Departamento del Trabajo, Gabriel Maldonado, por estar con nosotros en la mañana y tarde de hoy en nuestra oficina de servicios legislativos del Distrito 21, Yauco, Guani, Calajas, Maricado y Sabana Grande, donde trajo todo su staff, todo su equipo de trabajo, para tratar de solucionarles a las personas que por las situaciones de Fiona, de falta de energía eléctrica, los cheques del desempleo no le han llegado a tiempo, se le han atrasado, y sobre todo las personas que trabajan mutuo propio, donde han perdido también sus empleos. Así que para todas esas orientaciones y resolverle esas situaciones, aquí estuvo personalmente el secretario del Departamento del Trabajo, junto a su equipo de trabajo, como dije anteriormente, y gracias a Dios. Hasta de Aguadilla hubo personas aquí visitándonos y tratando de resolver sus situaciones. También nos acompañó el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández. Pero más aún estuvieron presentes los alcaldes de nuestro distrito. Marcos Valentín, de nuestro pueblo de Sabana Grande, Titi Jodríguez, del pueblo de Guánica, Juni Ruiz, del municipio de la Montaña Maricado, El compañero alcalde J. Martínez de Laja se excusó por razones de estar trabajando con la falta de energía eléctrica en nuestro municipio de Laja. Así que excusado estuvo igualmente Luigi Torres, nuestro alcalde de Yauco, que también estaba por el área de Ranchera, Duey. Aquí pudieron ellos personalmente dialogar con el secretario del Departamento del Trabajo sus necesidades, las necesidades de nuestra gente, las necesidades en las cuales con María, con los terremotos y con Fiona, ha ido arrastrando una serie de necesidades que no solamente quedan en el desempleo, en el cheque del desempleo, en la autogestión, que las personas también realizan. Si no, se pudo dialogar hasta de los fondos federales. Pues traemos las agencias de gobierno a nuestros pueblos del distrito para que conjuntamente con nosotros, con estas amigas representantes Lidia Méndez, vicepresidenta de la Cámara de Representantes, podamos hacer factibles, factibles, que ellos puedan estar en la seguridad de que hay alguien que los escucha, que les resuelve. Nuestro agradecimiento, como siempre, estamos a la orden de poder ayudarlos a todos, máxime, cuando tú eres parte nuestra. En la mejor forma de yo poder hacer la diferencia es que, escuchándote, resolviéndote y, sobre todo, buscando alternativas viables para que tu vida sea mejor.